Poder ser auténticos, poder hablar lo que les dé la gana, poder decir lo que piensan. En una campaña electoral donde todos se ponen de repente serios. Sin nombrar los candidatos que están con derecho aspirando a la alcaldía. Hay uno que mira al infinito y más allá en las fotos. Como vos, la Yer. O se abre de piernas. Pero ni yo, pues. Eso no es requisito, porque yo no lo voy a hacer. Otro que dice, mi foto de perfil es así, ahora mi foto oficial. Quizás era la misma, pero... Una solemnidad ahí. Este mismo día yo publiqué. Hay algunas maravillas. Yo publiqué ese mismo día. Ya que todos están publicando, fue creo que ayer, anteayer. Ya que todos publican su foto oficial de campaña, yo publico las mías. Entonces salía haciendo una así, otra dormida. Oye, y aparte de eso, otra en el perro, otra en pijama.